Dailen Reyes Licea, metodóloga de la enseñanza especial de la Dirección Municipal de Educación en el municipio de Medialuna, recibió la distinción por la educación cubana en el marco de la jornada por el Día del Educador que se extiende hasta el próximo 22 de diciembre, como reconocimiento a sus más de 20 años de trabajo dedicados a los niños con necesidades educativas especiales. Es un orgullo para mí haber sido docente en esta especialidad que lleva tanta consagración a los estudiantes con una discapacidad determinada, ya sea discapacidad intelectual, visual, auditiva o físico-motora. Como experiencia satisfactoria tengo de que estos estudiantes sabemos que los preparamos para la vida adulta independiente, con amor y mucho sacrificio de todos los docentes, no solamente mío, de todos los docentes y no docentes, se lograron formar como personas de bien. Lo profesional me ha aportado mucho porque exige de mucha preparación, preparación para llevarle a los estudiantes y también para preparar mejor nuestros docentes. Vio que día a día tienen que llevar ese sistema de clases y actualmente estamos enmarcados en el tercer perfeccionamiento, que la educación especial no se ve senta y nosotros también estamos transformando nuestro sistema de educación. Y bueno, esto exige de preparación día a día para que la educación cubana y en especial la educación especial tenga resultados favorables. Hoy el sectorial de educación resplandece con la entrega de sus trabajadores que convierten cada jornada en actos de amor para formar a las nuevas generaciones de cubanos. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.